Por fuera era importante para mí que se viera tan bien bonito. Creo que los modelos anatómicos plásticos son demasiado clínicos. No me convencen, no me gustan para mis clases. Aquí se ven los labios vaginales, interiores y exteriores. Y este es el clítoris. Veo qué tela combina, tal y como ocurre en cada cuerpo de mujer. Cada mujer es diferente. Mis modelos también lo son. Jasmine Roth es psicóloga infantil y educadora sexual. No le convence dar clases de educación sexual con los habituales modelos de demostración, de plástico, porque son todos iguales y demasiado clínicos. Por eso fabrica sus propios modelos en tela, que tienen éxito entre sus alumnos y sus propios colegas, que le han solicitado ejemplares. Todo lo uno con botones de clip, para que sea fácil separar las partes. Así podemos apartar la vista exterior y ver el interior. Me resultaba importante mostrar de forma sencilla el proceso de ovulación. Lo que ocurre cuando un óvulo se desprende del ovario, para emprender lentamente su descenso hacia el útero. Cuando abro esta matriz, se puede ver el embrión con el cordón umbilical. Hasta ahora, Jasmine Roth solo ha hecho modelos de los órganos femeninos, pero ya dispone de bocetos para los órganos masculinos. En la era de Internet, los jóvenes suelen estar bien informados sobre las relaciones sexuales. Pero Internet no responde a todas sus preguntas. En sus clases, Roth invita a que chicas y chicos hablen sobre sus expectativas sexuales. Aún hay muchos prejuicios. Las chicas creen que los chicos solo quieren sexo. Pero en este intercambio de opiniones descubren que no es el caso que los chicos tienen expectativas similares a las de ellas. Muchos jóvenes vuelven a los viejos valores. Las chicas quieren encontrar a su príncipe azul, casarse y fundar una familia al modo clásico. Un ideal que corresponde más a las chicas de hoy que a aquellas de las décadas de los años 80 y 90, cuando había una atmósfera liberal. La píldora provocó entonces el gusto a la experimentación y a una nueva libertad sexual. Es se ha hecho una alegría de la actividad y una nueva libertad de la actividad. Gracias.